Señores, aquí en vivo en Viaje al Centro de la Noche cuando faltan 6 minutos para la 1 de la mañana tenemos el gusto de tener con nosotros a esta banda de Folklore Glam o de Pop Telúrico desde Santiago del Estero, desde la Ciudad de Buenos Aires, de la República Argentina desde el planeta Tierra con nosotros, Sentime Dominga Hija del Monte Roma, Chañar, pintas tu boca con su ojo de tuna boca que mueve el polvo cuando el indio petra tu cuna tu mamá te desea raro en el rancho, tu familia te trata como al mamuda el sol alumbra tus desencantos, la luna vigila tu lucro y los muchachos te ignoran, es la luna que los empuja tu mamá te desea raro en tu cama, tu mamá te desea raro en la cama sucia ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay!